Pa, 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 pa Voy a hacer una canción Que me hable de tu amor Que recuerde la tarde feliz De aquel día que te conocí De tu encanto, de tu timidez De aquel beso por primera vez Voy a hacer una canción Tú conmigo cantarás Voy a hacer una canción Que me hable de tu amor De tus ojos tu modo de hablar Tus antojos tu forma de andar Muchas cosas te voy a escribir Tu tristeza también tu reír Voy a hacer una canción Tú conmigo cantarás Voy a hacer una canción Voy a pintar las paredes con tu nombre, mi amor, para que sepas que te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo, todo azul, todo amor, tu boca es tan dulce como miel. Paredes feas, al escribir tu nombre se llenarán de lindas flores, tan lindas como tú. Voy a pintar las paredes con tu nombre, mi amor, para que sepas que te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo, todo azul, todo amor, tu boca es tan dulce como miel. Paredes feas, al escribir tu nombre se llenarán de lindas flores, tan lindas como tú. Voy a pintar las paredes con tu nombre, mi amor, para que sepas que te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo, todo azul, todo amor, tu boca es tan dulce como miel. Voy a pintar las paredes con tu nombre, mi amor, para que sepas que te quiero de verdad.